Cuando estaba dispuesto a todo me dices adiós Me quejaste hablando solo con mi inmenso dolor Y las lágrimas que caían lastimaban mi amor 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 Bien, bien, dos Cuídense De todos los Cholos 18 Andan bien violentos Alaska, Chuy, Pisa Es el polo, Shaggy Difunto morro, Cholo Cholos 18 Siempre con la voz Panchero Todas las 18 Chambazo perrón Chambazo perrón Ah, pero qué sabor Venga el sabor, Chambazo Ahorita para venir La chiquita beba Siempre Chambazo Siempre Chambazo De Condado, de Condado Master López Tan reportado Siempre jugando Chambazo Siempre Chambazo Todos los Master López Bien, dos Bien, dos Chambazo perrón Chom, 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 chom Con la voz Panchero Llegó toda la maldita Mafia Azul Llegó todos los Pitufos Todos los Pitufos Bien, dos Bien, dos Siempre Chambazo Siempre Chambazo Chambazo perrón Chom, 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 chom Todas las cinco Dos Pitufos De por corazón Hasta que se los lleven la calaca A fuerza y más a fuerza Báilale De Condado De Condado El famosísimo Seco Ha llegado Todo lo quita la bella Siempre Chambazo Venga pa' todos mis amigos Esta noche Yo estoy escuchando Soy Chambao Es Martín González Siempre Chambao Chambazo perrón Sosa, sos, sos Hay na' mas Hay na' mas El sentimiento de cumbia Hay na' mas Bueno dos y tres Latino, rueda, loca Oye otra vez Sonido Claudio ¡Lovato! Patrecito, Reyes, Tepper Llega el choque Siempre es Chambao Chambao perro Chambao Que te vas con él Porque no supe merecer Ay pero que sabor Me ofrecía más La batalla Se me ha estado pendiente Todo en Nueva York Porque yo regresaré Y serás una para siempre Brooklyn, Nueva York Yo empecé Chambao Llega la gente al Bronx Niquior Esta noche Venga el sabor sabroso Venga el sabor sabroso Ya venimos llegamos Con el Chambao Nos reportamos Está la familia Rodríguez De Guatepe Pueblita la Bella En Perú 92 Yo presento a mi compadre En esta noche Que nos están acompañando Creo que sí que hoy Ya están con nosotros Bienvenidos Enhorabuena Recibando Coral Salud